Hoy vamos a contestar preguntas de ustedes. Voy a tratar de contestar preguntas. Adrián Rodgers pregunta, saludos de nuevo Ulises, esta vez tengo dos preguntas. Como te había comentado, soy bajo barítono, gracias a tu entrenamiento he podido cantar hasta sol 4 sostenido sin problema. El asunto es que al cantar un la 4 me sale, pero me suena feo y medio gritado. De ahí ya todos mis agudos suenan cada vez peor conforme subo. La otra pregunta es, ¿es recomendable hacer algún tipo de ejercicio de relajación antes de cantar? He notado que sí, me acuesto 10 minutos o más o menos. Y luego me levanto, mi voz está mucho más flexible y suelta. Gracias de nuevo por tu atención. Adrián, buena pregunta. Yo no sé si ustedes alguna vez me han escuchado hablar del segundo pasallo de la voz. El segundo pasallo de la voz ocurre para tenores, por ejemplo. O barí tenores, por ejemplo. Lo podría hacer también, vendría siendo como el tercer pasallo para un... Vendría siendo el segundo pasallo para ti si tú eres barítenor o tenor. Vamos a ponerlo de esa forma. No vamos a complicar mucho las cosas. Pero cada media octava hay un pasallo en la voz. Entonces, la la sostenido sin natural. Esa es la parte... Porque tú ya dominaste el primer pasallo. Pero entonces te queda ese otro pasallo ahí que lo tienes de repente un poco empujado. Si está empujado, está empujado. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. No. Esa parte es el pasallo, el segundo pasallo. Bastante aguda. Bueno, eso fue el único ejemplo que se me ocurrió de esta canción. Yo no la he estudiado, ni mucho menos. Pero se me ocurrió de esta canción porque yo sé que esta canción está aquí. Ahí. Y si está gritada, está gritada. Y debería sonarte... No en grito, ¿ok? Sino vertical, bastante estrecha, bastante controlada. Así. Lo que vas a hacer es valerte de la I. Cambiar toda la melodía de tu canción. La que sea que tú estás cantando. Que no es esta, por supuesto. Es la tuya. Y cantarla toda en I. ¿Ok? Hay un ejercicio... No, no lo voy a decir porque es un ejercicio bastante polémico. Pero hazlo en la I. ¿Ok? Hazlo todo en la I. En la I, en la I. La I, por su característica nasoparíngea, tiende a poner la vibración del sonido en el domo del paladar. ¿Ok? El domo del paladar absorbe sonido por ser una superficie blanda y pone el sonido aquí en las cavidades óseas, frontales. De tal forma que tu voz está razonando aquí en lugar de que se abras a los lados. Y también por su característica estrecha de la I. La I es bastante estrecha junto con la U. La I permite que el sonido de las vocales se mantenga muy vertical. Esta canción, por ejemplo, es una canción que por razones artísticas... No estoy mirando aquí, tengo que mirar allá. ¿Quién me dijo que mirara allá? Que mirara allá. Allá. Por razones artísticas, este chico Ed Sheeran cantó la canción, la gritó. ¿No? Entonces, ese la, él llega ya gritado en los coros. Yo pienso que lo hizo por razones artísticas. Él puede darse ese lujo porque él tiene una voz preciosa. Yo no tengo la voz de él, ni mucho menos. Yo no puedo gritar canciones porque me suenan feo. Pero él puede hacerlo. Y su característica, la textura de su voz le permite gritar y sonar feo. Perdón, y sonar bonito. Y sonar bonito. Y yo pienso que él lo hizo por esa razón. Sin embargo, es un problema también porque en vivo, él siempre la baja un tono entero. Él nunca la canta en el tono original como la grabó en el... En el record, en el single aquel. Siempre tiene que bajarlo a un tono entero. Entonces, probablemente es una situación técnica para él. No puede, le queda muy difícil. Lo que sea, vaya uno a saber. Pero, en tu caso, probablemente me dices que te suena feo. Entonces, muy probablemente tú eres como yo. Que tú no te puedes dar el lujo de gritar canciones porque te van a sonar feo. Cámbialo por la I. Memoriza la sensación de la I en ese lugar y después regresas a la canción. Me cuentas cómo te fue. Eso, idealmente, si lo haces, si te metes en esto dos semanas enteras, todos los días. Todos los días. Yo soy así de obsesivo. Una hora diaria. Sí, ta, 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 ta. Yo no me he estudiado esta canción cantidad de horas. Simplemente la hice por ponerles un ejemplo porque yo sé que esa canción está puesta allá en esa parte que es bastante conflictiva para la voz. Pero si te metes en esto una semana, dos semanas enteras y te olvidas de la letra de la canción y te olvidas de ser interesante, de la letra, de todo eso. Te quitas de la cabeza esa cuestión de que tengo que sonar artístico y todo eso. Y te concentras en la canción como si fuera un ejercicio con la I, 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 con la I. Y te lo aseguro que vas a memorizar, vas a crear un reflejo tan impresionante aquí adentro de todo esto, de tu boca, de todo, que cuando regreses ya no vas a gritar la canción. Un abrazo grande. Espero que te sirva, Adrián Rodgers. A todos ustedes también. Los quiero con el corazón, con el alma. Y espero seguirlos ayudando. Un abrazo. Suscríbete a este canal. Dame un gustar. Oye, chico, a mí me gusta. Ya tú sabes, Candela. Comparte este video con alguien que tú sepas que sabe cantar o que le gusta cantar y que se puede beneficiar. Dele un abrazo grande y dejo de hablar. Me voy. Chao. Pum.